... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 11 de enero. Estoy encantada de volver a verles ya en este año 2021. Vamos a comenzar con lo puramente meteorológico pero antes por supuesto con una buena noticia y es que vamos a conocer al ganador de nuestro concurso de fotografías del mes de diciembre que es Daniel Gómez con esta preciosa imagen que nos enviaba desde la estación de trenes de Valladolid Campo Grande con ese cielo amarillento dorado y por ello hemos elegido esta foto como ganadora como decimos del mes de diciembre. Podrá disfrutar de ese menú para dos personas en el restaurante del Casino Roxy siempre por supuesto con las medidas de prevención ante el COVID-19. Eso sí ya se ponen en contacto con ellos y vemos a ver cómo lo podemos resolver. Mientras tanto de momento la hostelería no está cerrada y podemos disfrutar de esa cena. Y vamos ya con lo puramente meteorológico porque si la borrasca Filomena nos había parecido poco ahora llega una ola de frío polar que va a hacer que esa nieve se congele ya lo estarán notando en las carreteras y que bueno pues que esas temperaturas tan bajas van a hacer que ese hielo tarde en deshacerse. Mañana como estamos viendo vamos a continuar con esas temperaturas también bastante bajas para la época. Este invierno hacía tiempo ya que no recordábamos con esas temperaturas tan bajas. Van a rondar los 5 o 6 grados en la zona norte y también en el este de la provincia y esas temperaturas mínimas que se quedan también parecidas a las de hoy. Entre los fíjense Valladolid Capital 5 bajo 0, 4 por ejemplo en Tudela de Duero, en Viana. Al este de la provincia nos quedamos también con esos 5 o 6 grados de máxima en Peñaciel y Campaspero, menos 5 también al este de la provincia. Pedrajas de San Esteban también con 6 grados positivos, 4 bajo 0, 4, 5 bajo 0 va a ser en general. La tónica general también para la jornada de mañana martes suben hasta los 6 grados positivos esas temperaturas máximas que como decimos si viésemos algo de sol mañana vamos a tener un día bueno pues algo gris con intervalos de nubes y claros. Si tuviésemos algo más de sol esa nieve poquito a poco va a ir deshaciéndose en las horas centrales del día. Mañana en principio brumas y bancos de niebla matinales a primeras horas de la mañana. Además estamos en alerta amarilla por bajas temperaturas que van a bajar hasta los 6 grados bajo 0 y también por densa niebla. Y esas temperaturas como estamos viendo cambio de tiempo, mucho sol de cara a los próximos días. Y poco a poco fíjense como van subiendo las temperaturas hasta los 9 grados de cara al jueves y al viernes. Esas temperaturas mínimas también se agradece. Van a ir en ascenso. Parece que vamos a agradecer ese tan solo entre comillas grado negativo de temperatura mínima. Como les digo mañana en principio la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que estaremos en alerta amarilla por bajas temperaturas. Y también por esa escasa visibilidad, por esas nieblas densas con tan solo 100 metros de visibilidad. Así que por supuesto como siempre les pedimos precaución. Terminamos por supuesto como es de costumbre con las fotos que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp. Gracias. Gracias.